El famoso bacalao scray, el bacalao con más kilómetros, más frío, más historia, aquí lo tenéis, con este brillo. Yo si te soy sincera, nunca había oído hablar del bacalao scray hasta que he visto que íbamos a cocinar bacalao scray. Yo al final no sé si las cosas son buenas o tienen un buen equipo de marketing, o sea al final no sabes. Pero en realidad ¿qué es lo que importa? ¿Que tenga una buena publi o que realmente sea buena? Porque esto es como lo de, ¿ha sido alguna vez el experimento este de poner vino caro, o sea vino barato en una botella de un vino caro y venderlo como no, porque esto es un vino súper especial? Que automáticamente te sabe mejor, te predispones a que te guste más. No sé, yo había oído el bacalao scray, bacalao scray, bacalao scray, pero al final, o sea, dices... ¿Cuál es la diferencia con el bacalao normal? De nuestro bacalao. Sí, de nuestro bacalao. Yo siempre digo, nuestro bacalao, el de los pilpiles, bizcainas, raneros, es bacalao desalado. Es un bacalao que ha estado deshidratado por medio de sal, que lo volvemos a rehidratar con agua y tiene un punto de sal. Esto es un bacalao fresco, esto es como si íbamos a cocinar una merluza, un rape, un cogote, ¿vale? O sea, lo tenemos que salar. Esto va a perder agua, o sea, no sé si... Que yo siempre he dicho que el bacalao fresco es como el pescado de los enfermos, pero bueno. Esto tiene una pinta así, que esto tiene que estar impresionante. Tiene una pinta espectacular, tiene un brillo y una tersura. Bueno, que debe ser algo súper cultural, incluso en Noruega, que cuando llegan estos bacalaos, que son en fechas súper cerradas, ¿no? En el cole dan un día de fiesta y todo. De hecho, la palabra scray quiere decir nómada, y es porque van de norte a sur y cuando van a reproducirse, a desovar y todo, y debe tener unas características, que como dices tú, no sabemos si es marketing o no es marketing, pero debe tener unas características como muy especiales. Debe tener, como vive en unos mares muy fríos, un poquito más de grasa que el bacalao tradicional nuestro, y luego además tiene carne muy prieta, pues porque ha estado nadando ahí durante mucho tiempo. Que es un pescado excepcional, es un pescado blanco. Ya sabéis que la diferencia entre un pescado blanco y un pescado azul a nivel nutricional es la cantidad de grasa que tiene. En este caso estaríamos hablando de un pescado blanco, es decir, que tiene poquita grasa. Es una fuente de proteínas excepcional, tiene una cantidad proteica importante, y además es bastante rico en minerales, menos que otros pescados, pero por ejemplo, aporta bastante sodio, aporta bastante fósforo, aporta calcio. Interesante. Soy Urgi, ya me conocéis, de Pescaderías Machichaco de Bacchio. Estamos en temporada de bacalao scray, y ya lo tenemos en las pescaerías. Es un bacalao que viene del mar de Barents, a mil kilómetros de las islas Loften, que es donde lo pescan, y justo es en esta época, desde enero hasta abril, cuando viene este bacalao a las islas, a desovar. La diferencia entre el bacalao scray y otros bacalaos, pues es que va cogiendo grasa por el camino, y aparte de eso, en el recorrido que hace de mil kilómetros, la musculatura se le hace más fibrosa, entonces, luego a la hora de comer, le salen las láminas más enteras, es más tersa la carne, más durita, digamos, entonces es la característica principal del bacalao scray con respecto a los demás bacalaos. Para que no nos den gato por liebre a la hora de comprar el scray, siempre tenemos que ver que está sin cabeza, eso principalmente. A ver, esto es lo importante, ¿eh? Apunten. Todo el bacalao scray viene con etiqueta, si no tiene etiqueta no es bacalao scray. El tamaño es importante también, que sean piezas de más de dos kilos, porque si son piezas pequeñas no es scray. Eso es un quinto de tu conejo, ¿eh? Y aparte, luego, el color, este es más anacarado, se puede ver que es más brillante, más anacarado, que este otro, que no es scray. Del bacalao prácticamente se aprovecha todo. Aquí tenemos la parte que nosotros vamos a trabajar, que es la parte del cogote, que vamos a prepararlo para hacer, por ejemplo, una purrusalda. ¿Veis qué carne más blanca tiene? Y luego ya vamos a la parte igual más noble del bacalao, ¿no? Que son los lomos. Para poner el pil pil, para poner al ajo arriero, bueno, casi ya se aprecian por aquí las láminas, ¿eh? Entonces luego a la hora de cocinar son las que se van soltando. La cola normalmente nos la piden para los críos, ¿no? Para comer así limpia, sin espinas, que la piel luego la podríamos dejar, pues para el caldo o para hacer un pil pil, ya que esto aquí es donde tiene la gelatina, ¿no? Pero, habrá que saber también la diferencia de precio, ¿no? Pues sí, a ver si lo dices. Se notará. El bacalao ya es un pescado caro, ¿eh? No es... Por eso, pues ya si estés como de delicates en un poco. Respecto al precio, tanto el bacalao de Dinamarca como el scray ahora mismo están en precios similares. Pues puede rondar sobre los 7-8 euros el kilo en las pescaderías. Os animamos a probar el scray, que a pesar de su fama, pues es muy asequible para todos los bolsillos.